¿Qué es el equipo de electroestimulación muscular? Estamos en un área de estiramientos, en un área de flexibilización o de lograr más elasticidad, etc. El trabajo lo vamos a orientar solamente para la fuerza y estamos en tres parámetros, en fuerza máxima, fuerza potencia y fuerza resistencia. Nos encorsetamos en estos tres parámetros y sobre estos tres parámetros os planteamos unos criterios de cómo evaluar y cómo plantear un trabajo. Vamos a hacer la mezcla, vamos a intentar hacer una mezcla de cómo podemos diseñar unos ejercicios y sobre qué vamos a evaluar. Sería un poco lo que habéis visto en la jornada de hoy. Entra una persona a un área de recuperación funcional y tenemos que plantearnos una serie de ejercicios que tengan un carácter funcional. Hacemos una evaluación desde un punto de vista funcional para desarrollar una estrategia con unos objetivos desde ese punto de vista funcional. La intervención siempre va a ser funcional y en este caso hablaríamos exclusivamente de la fuerza. ¿Se entiende todo esto? Luego hay mucha imaginación, oye, ¿podríamos hacer y poner una diagonal de cava con un pilates combinado o con un hipopresivo? Sí, sí, pero trabajemos fuerza solamente, ¿vale? Había una pregunta muy sencilla para orientarnos que era, si tú realizas una contracción, yo a nivel cerebral solicito que un músculo se contraiga, ¿qué estáis activando? Rápido, lo primero que os venga a la cabeza. Fibras, ¿no? Unidades motoras, que sois de la UFV y entonces lo más normal es fibra muscular. Esto ya creo que lo hemos visto en algún momento, solamente recordadlo, ¿no? Fibra muscular y entonces decíamos, no, no, unidades motoras. Y de verdad que es importantísimo determinar que lo que tú, la orden o tu sistema, la gestión que realiza el cuerpo cuando estamos hablando de esto, lo realiza a través de las unidades motoras. Si seguíamos con el tema de las unidades motoras, motoneurón, había unas diapositivas de fisiología que las he quitado, después de lo que ha dicho Davinia, sin posiblemente más fisiología, y teníamos distintas estrategias. Por ejemplo, sabemos que hay unidades motoras que son tónicas y fásicas, ¿no? Está aquí bien, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Tenemos músculos que son resistentes y músculos que son potentes. Otra pregunta al millón es, ¿se pueden transformar esas unidades motoras? ¿Una unidad motora fásica la podemos transformar en una unidad motora tónica? Yo es que se podría, es que alguna sí que se podría, ¿no? Pero espera, hablar de que si no pasa, sálvame esto. De uno en uno, ¿tú? Os doy yo la palabra, di tú que sí, lo habías dicho. ¿Alguna sí que se podía, no? ¿Alguna se podía? La era el artículo C o algo así. Está ahí, ¿no llego tónico o fásico? Pero yo no creo que se transformen, sino que pueden trabajar las dos partes. O sea, pueden ser fibras tónicas y fásicas. ¿Y alguien corrige entre dos? Yo creo que no se puede. Pablo no se puede. ¿Alguien corrige? ¿Os acordáis de lo de la distribución en el tablero o la mesa? O sea, en el tablero, en el tablero, en el tablero, si entrenas mucho más. Aunque vengas impuestos en el tablero, si entrenas, si tienes otro tipo de entrenamiento, puedes conocer también. Claro, entonces, aterrizamos esto y tenemos una idea muy clara, que esté demostrado, científicamente demostrado. Cuando tú naces, la distribución de las unidades motoras se desarrolla a modo de tablero de ajedrez o de damero. Es decir, celdas blancas y negras. Entonces, hay un porcentaje de las celdas negras son las tónicas y las blancas son las fásicas. Existen, recordad también, que son unidades motoras que son mixtas, que no están especializadas. Ahora, ¿cómo se van especializando? Van a depender mucho de la activación que tú tengas de esas unidades motoras a lo largo de una parte de tu vida. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es el de recordar gente que, cuando estabais en el instituto, cuando estabais en el colegio, etc., eran buenos en velocidad y siempre fueron buenos en velocidad. Y, sin embargo, la gente que da un poco paquete corriendo, que no tenía mucha resistencia, de repente pasan años y este tipo corre en resistencia muchísimo. Otro ejemplo, recordad algún atleta, élite, estamos hablando de olimpiadas, que haya pasado de una prueba de velocidad, perdón, de una prueba, ¿conocéis algún fondista que en unas olimpiadas haya hecho 42 kilómetros y que al cabo de cuatro años se presente en 100 metros? Y, sin embargo, si recordáis, algún medio fondista, 800, 1500, que termina introduciéndose en la maratón, en carreras de larga distancia. Parece que, además, genéticamente tenemos una derivación de lo fásico a lo tónico. Lo fásico da lo potente y lo tónico da lo resistente, ¿lo recordáis? Sobre esa base dices, bueno, pues dentro de ese carácter genético que tenemos, etc., que tenemos ahí un sello que ya hemos recibido y demás, se puede modificar dependiente también del entrenamiento. Un clásico es una persona que es un saltador nato, jugador de balón mano, tal, eso vais a encontrar muchos pacientes de este perfil, ¿no? Ahora está muy de moda el runners y si eres runners en las montañas haciendo piragüismo y tirándote con un paracaídas, pues hasta mola más. Y entonces modifican tanto la activación muscular que tienen muchísimo más riesgo, ¿no? El tema de las descompensaciones lo habéis oído, ¿no? Yo no sé a quién se le ocurrió la prueba de triatlón, pero es lo peor que puedes hacer desde el punto de vista de la fisiología. Nos echaría la bronca a Davinia, seguro. Esa es una secuencia que no tiene ningún sentido. Vamos a recuperar tónicos y fásicos. Había otra cuestión que era importante. Si vosotros de aquí a la derecha sois tónicos y de aquí a la izquierda sois fásicos y yo de repente, ya no cuento lo de la Coca-Cola porque lo sabéis todos, ¿no? Levantar la latita de Coca-Cola, sí, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Lo que sabéis todos, que si no es que me encanta contarlo. Alguien no lo sabe, todo el mundo lo sabe. Tú no lo sabes. Vas a levantar una lata de Coca-Cola y entonces acuérdate que de repente coges la lata y haces así y te pasas en la velocidad. Y resulta que este canalla ha ido y le ha dado chupitos a la lata. Ahora, esto es una cosa para pensarlo en casa. Tu cuerpo está preparado para levantar a una velocidad determinada 33 centilitros. Si bajas de 33 a 25, modificas la velocidad. ¿Cuánto puede levantar? Esta es la siguiente pregunta, esto es muy recurrente. ¿Cuánto pensáis que podéis mover en una prensa a dos piernas? ¿Cuántos kilos podéis desplazar? Estando medianamente preparado. ¿Doscientos? A una sola repetición, ¿eh? ¿Una sola repetición? ¿Depende de tu peso o depende de tu forma física? Una persona, si cogeis, si lo centramos, oye, lo centramos, la prueba, una persona de vuestro perfil, sujeto sano, etc., sin tener una actividad deportiva al 100%, pero vamos a ver, no todos estáis medio en forma, todo el mundo juega o hace algún tipo de actividad deportiva, ¿cuánto peso podéis llegar a mover? Una persona entrenada, para que tengáis una referencia, estaba oyendo aquí, 200 kilos seguro, estamos en una prensa, y lo máximo que hemos visto desarrollar, 450 y hasta 600. Entonces dices, ¿cómo puede ser que el cerebro identifique el cambio de 33 a 25 centilitros y luego sea capaz de mover 600? Esto es para pensarlo esta noche en casa y esta mañana no me he tomado nada raro, de verdad, pensarlo en casa esta noche. ¿Cómo puedes diseñar la capacidad de estimular la musculatura para ser tan fino a la hora de levantar un peso concreto? Y sin embargo, cuando te pones en cargas máximas, levantas 400 kilos. Vais a hacer una prueba, al que haga la prueba de RM le vamos a meter una paliza. Lo más normal es que mañana se acuerde de nosotros, porque va a tener agujetas si está bien hecha la RM, porque lo vamos a poner al máximo de su carga. La otra pregunta es, ¿tónicos acordáis? Tónicos y fásicos. ¿Bien? Y dices, en un movimiento normal, con una carga, obviamente no tiene que ser un boli, sino que una carga que estimule la musculatura, ¿quiénes se van a reclutar antes? ¿Los tónicos o los fásicos? Y nos vamos a unidades tónicas y unidades fásicas. Eso da clave también, determinarlo. Los tónicos, ¿no? Inicialmente se reclutan los tónicos, y a medida que se incrementa la carga, se empiezan a reclutar los fásicos, ¿de acuerdo? Hay otra trampa que os tiene que servir muchísimo, que es, fijaros si es alucinante, cómo puedes hacer estimulación de las unidades fásicas sin incrementar la carga, y de verdad que es una sorpresa, y es algo que casi nadie lo hace cuando planifica un plan de entrenamiento a través de gente de CAFIT, ¿vale? Que es la velocidad de ejecución. Un cambio en una velocidad de ejecución, estáis estimulando cargas fásicas. Poner otro ejemplo, vosotros sois especialistas en ciertos movimientos, ¿ok? Imaginaos que os pasáis 40 años de vuestra vida haciendo este gesto, solamente rotaciones. Cuando os planteen hacer una rotación en este sentido, si os plantean hacer una rotación en el sentido contrario, os van a aparecer agujetas, ¿lo entendéis? Habéis pasado temporada que estáis jugando al pádel, al tenis, llega dique seco, os dedicáis a estudiar, llega el veranito, coge la raqueta a jugar al pádel, y al primer día agujetas por todos los lados, ¿no? ¿Se entiende? Modificas el patrón de movimiento, modificas qué es lo que estimulas y te aparecen agujetas. Bueno, tónicos parece que reclutan algo, velocidades normales, cargas que sean activas para ese músculo, incrementas cargas y vas a fásico. Esos son estrategias distintas. Y ahora vamos a plantearnos cómo podríamos hacer un diseño, nos metemos en la recuperación funcional, ¿vale? Y decimos, tenemos una persona que acude a nuestro servicio de, a nuestra área de recuperación funcional. Lo primero que vamos a hacer es, a quien se le ocurra meter a una persona que empieza en recuperación funcional, hacer ejercicio sin haberlo testado, fisios, ¿no? Fisios todos ya, ¿no? Se os pasa por la cabeza. A nadie, ¿verdad? O sea, es inconcebible. Dices, ¿cómo voy a ponerle a una persona? Y esto se está haciendo actualmente. Yo llego a un chiringuito y digo, vengo a hacer deporte, cógete esta máquina, porque pases el turné de las maquinitas, ¿verdad? 15 por 3, 12 por 3, y haces piernas, haces un poco de hombro, bueno, una pequeña adaptación. No, no, recuperación funcional es coger a este individuo, paciente, que tiene una lesión, viene el fisioterapeuta, me da una serie de pistas de lo que ha sucedido, etcétera, tal, tal, y lo siguiente que hago es, voy a utilizar a esta persona para diseñarme unos test, que ya no son los ortopédicos, ¿me seguís?, que utilizamos en nuestra consulta, sino en el área donde vamos a realizar el ejercicio. Y hoy vamos a plantear ejercicios en una demo muy sencilla de, vamos a valorar la fuerza, porque ya podemos trabajar con el fuerza, en una máquina de silla de extensiones. Y le vamos a valorar la fuerza máxima, ¿bien? Sacamos el resultado de fuerza máxima, y ahora tenemos que sacar tres cosas distintas. Fuerza máxima, ¿qué otras fuerzas se os pasan por la cabeza? Fuerza resistencia y fuerza potencia, ¿vale? Esas tres, con estas tres vamos a trabajar. La pregunta del millón para un fisioterapeuta, cosas que desconocemos. Si mi fuerza máxima son 100 kilos, vamos a hacerlo a tres repeticiones, porque estamos en área de paciente, no estamos en área sujeto-cliente, que es sano, sino que estamos en una persona que, por muy bien que me digas que estás, vamos a hacer una RM a tres repeticiones. Eso es claro. Luego sacar tablas, si sabéis cuál es el porcentaje, a una RM, ¿vale? Lo vamos a hacer siempre a tres repeticiones. Y ahora la pregunta del millón es, si él ha hecho una demo en fuerza máxima y ha utilizado 100 kilos, ¿con qué carga tengo que yo trabajar la potencia? ¿Qué carga tengo que aplicar para hacer ejercicios de potencia? ¿Alguien lo sabe? 60, ¿no? Te estás moviendo en 60, sabéis que hay escalas, tablitas que os dicen la edad de individuo, el nivel que tiene, etc. Yo, por vuestras edades y demás, nos vamos a mover en un 60%, ¿vale? Y la otra pregunta del millón es, si vamos a trabajar fuerza máxima, fuerza potencia y fuerza resistencia, con Jorge Bais al taller de fuerza resistencia-potencia, el que trabaje potencia, no tenemos cargas, las vamos a simular y va a hacer una demo a base de repeticiones. La fuerza potencia va a ser un 60% de 100 kilos, 60 kilos, ¿vale? ¿Y la fuerza resistencia? Entre, sí, pues fíjate, 20, 40, yo 70, demasiado, pero 20, 40 parece que está en un estándar ahí bastante, que se puede acoplar bastante bien, ¿se entiende? Fijaros lo importante que es, si yo testo a mi paciente y de repente detecto con una serie de pruebas que mi paciente en fuerza máxima está hecho un trapo porque viene de recuperación funcional, ¿bien? Su fuerza potencia no es tan mala, ¿de acuerdo? En proporción a su fuerza máxima, ¿me seguís? Y sin embargo, su fuerza resistencia está por los suelos, ¿cuál es mi objetivo? Funcional. Trabajar la resistencia. Por lo tanto, voy a diseñarme un planning de entrenamiento, para eso tienes que utilizar a gente que sepa realizar un buen planning de entrenamiento y vas a intercalar trabajos de fuerza resistencia. Lo tendrás que volver a testar al cabo de X tiempos. ¿Se entiende todo esto? Lo último, que esto también es un clásico, cuando nosotros estamos haciendo una RM, si mi objetivo es de un sujeto sano, yo lo que me preocupa es saber el grado de potencia que va a desarrollar, el grado de fuerza máxima que desarrolla. Pero como soy fisioterapeuta y sé que este tipo presenta una lesión de ligamento cruzado anterior, que ya le puedo llevar a la recuperación funcional, sé cuáles son las compensaciones que puede tener un ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Si yo estoy en una silla de extensiones, que va a ser aquella, y yo hago, yo creo que esto también lo hemos dado, y de repente tengo que hacer una extensión, ¿no? Estoy aquí sujeto, ¿vale? Y tengo que hacer una extensión, decirme qué compensaciones hay. Lumbar, esa es muy clásica, ¿no? ¿Qué haces esto? La hiperlordosis lumbar. Acordaros que el patrón extensor de la espalda favorece el patrón extensor de las piernas y les pasa a los hemiparésicos. Se tienen que levantar, tienes un paciente hemiparésico, esto es muy de neurológico. Y cuando se levantan, hacen esto y se van hacia atrás. Se van hacia atrás por el patrón extensor que le están dando a las piernas, ¿no? Otra compensación, que esta está muy bien, pero es, ahí te tienes que venir más arriba, pues esta es fácil, la de hiperlordosis es muy fácil. Cabera, ¿verdad? Si yo quiero, fíjate una muy sencilla, si esta es la pierna dominante, nos dais cuenta que cuando os tenéis que poner de pie, apoyáis la pierna derecha, si sois diestros, y luego apoyáis la pierna izquierda, y de hecho, si te tienes que levantar, sueles dejar la pierna derecha atrás y la pierna izquierda adelante, porque estáis dominando el peso con esta pierna, aquí tenéis una reacción muy parecida. Si esta pierna es la dominante, esta va a ser la que va a llevar la máxima carga, es decir, se va alinear a la línea media, la que va a llevar el trabajo, y esta, que no quiere trabajar, ¿qué va a hacer? Yo me voy, me voy a desaparecer de aquí, aquí trabajo menos, ¿se entiende? La otra es la rotación externa o la rotación interna, asociado a eso, la tensión que podéis generar en los brazos, pero estas son muy sencillas, y la última la que tú apuntabas. Si yo quiero eliminar el trabajo en esta pierna, lo que voy a hacer es una anteversión pélvica, y la sensación que vais a tener con el paciente es que levanta, como si estimulara el cuadrado lumbar, levanta la pelvis y trabaja con el psoas, ¿lo entendéis? Fija su cadera, su pelvis desde la musculatura de la psoas, y ya trabaja en una posición distinta, ¿sí? ¿Se entendería esto? Puede ser una pierna un poquito más corta que la otra, esto es otro truco, ¿me entendéis? Yo estoy aquí en apoyo, pero esta pelvis está atrás, ¿lo veis? ¿Qué pasa? Que ahí necesitáis una cosa, yo me acuerdo de estar con un tipo de élite dentro de INEF, un tipo que sabe muchísimo, me acuerdo que estábamos haciendo un RM a un semifondista, y el domingo estaba mirando como hacía el RM, y yo estaba casi grabándole en vídeo. ¿Qué pasa si yo hago este ejercicio? Subo de forma normalizada y cuando bajo, mi pierna derecha empieza a temblar. Decirme algo, si empieza a temblar esta pierna. Más carga no. Decirme qué es, no, pero dime qué está pasando, ¿por qué tiembla? Justo. Su fase excéntrica, ¿lo entendéis esto? La fase concéntrica, la ejecuta de forma correcta. La fase excéntrica, tiene fallo. Vamos a empezar solamente con este poquito rato que llevamos hablando, es, ¿qué compensaciones tiene la máquina? Esto, 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 se lo corriges todo al paciente. ¿Qué es lo que hemos detectado cuando ha hecho el ejercicio? Que tenía peor la resistencia. La fuerza máxima es normal, en el estado en el que está la potencia la salvamos. Vamos a diseñar un plan de entrenamiento donde prime la resistencia y el trabajo excéntrico. A lo mejor en alguna sesión, en algún ejercicio le vas a decir, subes ambas piernas y bajas con la derecha. ¿Me entiendes? Esta la eliminas y dices, que la carga la baje solamente a la pierna derecha y estáis potenciando la parte excéntrica. ¿Se entiende? Si os dais cuenta, es todo un trabajo, a mí me encanta, porque no es un trabajo rutinario de le pongo una silla extensión, se haces 15 por 2 y potenciará todo de una forma normal. No, no, que va. Tenéis que tener en cuenta al paciente, por eso insistíamos que es una persona con una lesión, con una alteración, etc. ¿Vale? ¿Ok? Hacemos, bueno, previo a la resistencia y previo a la potencia tiene que haber un mínimo de trabajo que os dejéis un poco el cerebro para identificar un ejercicio proprioceptivo, si no, no tiene sentido el taller. Vamos a hacer una relación. ¿Qué pensáis? Que cuando vosotros hacéis un trabajo de resistencia, ¿mejora la propriocepción? ¿O cuando realicéis un ejercicio de potencia, mejora la propriocepción? Vola, ¿no? Pues potencia, resistencia, pues quedaros con esa imagen. Uno es potencia y otro resistencia. Nos vamos a poner en situación de cómo se hace una... ¿Cómo se hace una RM? Porque existe una confusión brutal en cómo se realiza una RM. Porque la gente identifica que realizar una RM es una situación de yo me pongo aquí y voy a ver qué peso puedo levantar. Eso está muy, 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 muy alejado de la realidad de realizar una RM en condiciones. Una RM es poner en máximo estrés un segmento muscular. Y para poner en estrés un segmento muscular, el paciente tiene que estar en una situación de estrés. Si no os van a salir datos muy raros, ¿me entendéis? Si yo me siento aquí y estoy contigo y de repente las órdenes que tú me mandas es mira a ver si puedes levantar con una pierna la máxima carga que tu cuerpo pueda aguantar. No, no. La RM os aseguro, ¿eh? Y esto yo lo he vivido, ¿eh? De estar haciendo una RM con un paciente tenemos un gabinete de enfermería al lado o puerta con puerta y de vez en cuando entraba la enfermera, Sara hacía así. Ah, joder, estáis haciendo una RM y cerraba la puerta. Pues parecía que nos estábamos peleando con alguien. Si es de la Leti, pues le metemos caña con el Cholo Simeone, vaya mierda equipo que tienes y tal y le tienes que poner al máximo. Lo que está haciendo vuestra compañera que está haciendo un calentamiento, ese calentamiento tiene que ser, bueno, hay una estimación de 15 minutos mínimo de calentamiento. Esto exige un cicloergómetro, alguna bicicleta, salir vuestro sistema nervioso cuando se mete en la máquina tiene que estar preparado para hacer una RM completa. Cuando utilicemos el aparato de electroestimulación, aquí no lo vamos a hacer porque romperíamos fibra sí o sí. Vamos a sacar una RM de máxima carga, se deja descanso de 48 horas y luego volvemos a repetir la misma RM, mismas situaciones a la misma hora, misma máquina, mismo calentamiento, pero con un aparato de electro. Y entonces cuando se comprueba que el aparato de electro mejora un porcentaje X de la RM inicial y no es porque haya repetido el ejercicio. Os digo gente que ya está familiarizado con lo que es una silla, sabe cuáles son las cargas que tiene que utilizar, etc. Entonces en el momento de que ella tenga que hacer la RM, ¿quién quiera hacer de fisio? O sea, lo que sí que tenemos que tener es alguien que esté familiarizado con la máquina. O sea, yo no puedo hacer 5 RM. Otras clásicos son, después de realizar una RM no existe actividad deportiva. Os digo en un ambiente deportivo exclusivamente. Dices yo, mañana quedo contigo, vas a hacer una RM, te tienes que poner las pilas, descansa bien, etc. Pan, pan, conocer la máquina, pero después de la RM te vas a dar un bañito, te pasas por el spa y a casa. Tienes un riesgo de lesión brutal. Si habéis hecho bien la RM. Ahí ya se la vamos a hacer con fuerza máxima, potencia y resistencia. A dos y a una pierna. ¿Lo habéis programado de esta forma? ¿O habéis hecho una RM solamente para hallar el valor máximo de esto? Lo que vamos a hallar con ella es a dos piernas cuál es su RM y los porcentajes, las descompensaciones. Esto ya es muy clínico, es muy de recuperación funcional. No es la RM para ver la fuerza muscular, que sería un concepto más de CAFIT. A ver qué fuerza desarrollas con un grupo muscular. Le vamos a hacer una pequeña prueba a ella, sin que ella nos oiga, que es identificar cuál es o no la pierna dominante. Yo os voy a plantear un ejercicio, luego tenéis que tener una mínima capacidad para inventaros un ejercicio y vamos a plantearnos un ejercicio muy sencillo. Lo siento por las cámaras. Vamos a salir un segundito al pasillo y venimos. Nos vamos allí con ella. La idea es que nosotros nos vamos a crear una pista de aterrizaje donde el paciente va a hacer unas pruebas. Lo bueno que tenemos es que si os pegáis bien a cada lado, yo si ahora mismo lo veo y digo ¡ostras, me voy a dar con alguien seguro! Vamos a hacer una prueba de saltos. Lo que tenéis que lograr es una situación donde podáis analizar el carácter proprioceptivo de un segmento, vamos a trabajar pierna, por lo tanto vamos a estimular miembro inferior y vamos a ver cuáles pueden ser las posibles alteraciones que le podemos detectar al paciente. Si además tenéis el antecedente de que el paciente trae una rodilla intervenida, etc., nos tendría que salir alteraciones en esta pierna. Si yo estoy intervenido de la rodilla izquierda, vamos a hacer saltos en longitud y en altura. Si yo estoy intervenido de esta rodilla, ya estoy, acordaros, normalizado, yo puedo realizar saltos. Si yo salto, ¿hacia dónde me voy a desviar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Esta pierna es la más débil, esta es la más dominante, por lo tanto me va a lanzar esa desviación. Como estamos puestos a los lados, si hay algo, pues se va a chocar contra vosotros y sois colchones y así no se pega contra, ¿vale? Hacemos una prueba también muy sencilla, que es ver la capacidad que tiene la persona para reconocer qué fuerza muscular tiene o qué conocimiento tiene de la capacidad de su cuerpo en el tren inferior. Entonces, la pregunta, por ejemplo, es muy sencilla, es, ¿vas a saltar hasta dónde está Sergio? ¿Vale? ¿Ok? Ah, Sergio. Entonces, tú te planteas... ¿Saltar con los saltos normales? Ahora te digo yo cómo son los saltos. ¿Cuántos saltos van a ser en altura y en longitud? Es decir, lo más lejos que puedas y lo más alto que puedas. Pues lejos poco. Y alto mucho. ¿Y cuántos saltos darías? La pregunta al millón es... Sí, pero hay fisioterapeutas. Aquí no os preocupes. Si le ponemos zapatillas, si podéis hacer las pruebas descalzos, mejor, ¿eh? Estás trucándote, ¿eh? Si todas las pruebas que hagamos... Luego diseña tú uno más light. Yo a ella, como... Pues tres. Esa amiga mía, pues le voy a meter más caña. Tres. ¿Vale? Tres o cuatro. Sí. O seis. Venga, pues dieciocho. No, no, pero tú... Si no se mueve... Sí, sí. Evitar condicionar lo más mínimo. Aquí sí que el fisioterapeuta tiene que lanzar una pregunta muy directa, que es, tienes que saltar en altura y en longitud hasta Sergio. Pero no puedo hacer solo para allá. Haces esto, como si haces esto, lo que tú quieras. Haces lo que te dé la gana. Pero ahora dime, ¿cuántos saltos crees que vas a dar para...? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lista? ¿Lo comprobamos? ¿Pero puedo coger impulso? Sí, sí, claro, claro. ¿Prueba? ¿Uno? Vale. O sea, que la percepción que ella tiene de lo que puede desarrollar ha dicho cuatro. Es un 25% menos. ¿Me entendéis? Sí. Vale, ya hemos hecho una primera prueba. Vente para acá. Y ahora Sergio, un poquito más atrás para lograr a los cuatro. Y ahora vamos a hacerle la pregunta al millón. Y además esa pregunta, cuando la hagáis, yo os recomiendo que la hagáis de la siguiente forma. Vamos a repetir los saltos. Escucha, compi. Vamos a repetir los saltos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Estás preparada? Toma aire, relaja. ¿Estás preparada? Vale, ahora con los ojos cerrados. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ya, cierra, cierra, salta. Vámonos. Sigue, sigue, sigue. Uno. Sigue. Vale, hecho. Hecho. Hecho, ¿de acuerdo? Vuelta para acá. ¿Habéis visto algo raro? Sergio se ha ido más allá. Mira, ha dado de nuevo tres saltos. ¿Me entendéis? Vamos a sacar las conclusiones. Ahora nos ponemos en modo de evaluar una prueba. Queda lo que decíamos. ¿Estamos haciendo algo funcional? Sí o sí. ¿Estamos evaluando funcionalmente? Sí. Ahora, poneros y sacar pecho y decir, me voy a poner en modo fisioterapeuta a tope. Vamos a pensar qué es lo que sucede cuando ella salta. Lo primero tiene una malísima recepción, que se la deberíamos modificar seguro. ¿Qué hace? ¿Más vuelo o más longitud? Más longitud. La longitud con qué tiene que ver y el vuelo con qué tiene que ver. Más potencia en esta musculatura o en esta musculatura. En resumen, ¿me seguís? Sí. Lo siguiente es, cuando aterriza o cuando despega, ella está aterrizando de esta forma, primero un pie a otro, deja un pie detrás y otro delante. ¿No os habéis dado cuenta? Que ha habido varias veces que le ha pasado. Y lo último es que le vamos a complicar un poco. Ya con los ojos abiertos, ya no hay tanto riesgo. Si te caes, te caes a lo de tus compañeros, te ríes y da, me has roto la nariz y ya está. Pero lo último que vamos a hacer es, se lo complicamos la última, que son saltos de la misma forma, pero le vamos a modificar completamente el patrón, porque este ya lo ha aprendido. Y va a dar saltos de rodillas al pecho, en longitud y en altura. Yo no lo hago porque me voy a cargar el aparatito, pero sabéis cómo va, ¿no? Yo estoy en esta posición, eso es, y lo más lejos posible, ¿vale? Bueno, llego... Y la misma pregunta, fíjate dónde está Sergio ahora, la misma pregunta. ¿Cuántos saltos crees que vas a hacer con rodillas al pecho, en longitud y en altura? Cinco. Vale, pruebas. Ojos abiertos, ¿eh? Cuando tú quieras, contra el salto, ¿eh? Más arriba, más arriba las rodillas. Otra. Tres, ¿vale? Te vuelves para acá. Ha dicho cinco, ¿eh? Fijaros, ¿eh? O sea, sería persona que... No jugamos al mus con ella en la vida, ¿no? O sea, es que... Trampas por todos los lados. No, no. No tiene una buena percepción de lo que puede desarrollar. Pero perceptivamente dices, te consideras menos de lo que tienes. No sé cómo decir, tu equilibrio, tu maniobra y tal. ¿Qué rodilla pensáis que va a ser la que peor va a responder si hacemos un RM? ¿Qué pierna, no qué rodilla? ¿Qué pierna? ¿Volvemos a repetirlo? Lo único es que el salto no me ha gustado, porque haces un salto, o sea, es... Alguien con zapatillas y pantalón corto. ¿Tenéis alguno zapatilla y pantalón corto que pueda flexionar bien? Ah, no lleva zapatillas. Con zapatillas. Bueno, o si no te matas y no pasa nada. Rodillas al pecho. Intenta tocar la rodilla al pecho con los saltes, ¿vale? Tu salto ha sido con las rodillas, pero hacia atrás. ¿Vale? Eso es, ¿vale? Eso, ese es el salto. ¿Ves la rodilla al pecho? ¿De acuerdo? ¿Lo pruebas? Sí, dos, dos. Ahora sí que cuatro. Casi, casi haces así, te subes al salto. ¿Ves que si hago uno de los rodillas al pecho, solo salto para arriba? Pruébalo, pruébalo, ¿vale? Sigue, sigue, sigue. Sigue. Otra, otra, ¿eh? ¿Lo ha grabado Sergio? ¿Lo ha grabado? Dos. Yo insistiría con ella, ¿me entendéis? Solamente hemos hecho un cambio, le hemos hecho un cambio de patrón, ¿os habéis dado cuenta? Ella, ¿qué tiende a hacer? Un patrón anterior. Y le hemos metido un patrón externo. Le hemos, porque además ella, en el momento en el que hacía el salto, no sé si os dais cuenta que siempre caía con el tronco en flexión. Si detectáis un tronco en flexión, meterle un patrón y decirle, voy a meter un patrón extensor, a ver cómo responde. Hace patrón extensor y casi, casi se nos mata. Entonces, tenemos que tener patrón extensor y de nuevo, ¿cuál es la pierna que pensáis que peor resultado nos va a dar en la RM? Izquierda, la una. ¿Alguien dice derecha? O sea, todo el mundo izquierda. Tendrá menos fuerza, la que no es dominante. No, no lo sé. ¿Y si es zurda? ¿La has preguntado? Ya, por eso, por eso. Dando por hecho que la zurda es la que no es dominante. Yo lo digo por cuando ha saltado, que siempre adelantaba a la derecha. Si siempre adelantaba a la derecha, su pierna dominante es la derecha. Yo desde aquí lo que le identifico es patrón flexor y derecha. Cuando la sentemos en la silla de extensiones y cuando la llevemos al límite, ¿qué es la respuesta que vais a esperar de ella? Todo esto ella no lo tiene que oír. Va a temblar una burrada en excéntrico, ¿se entiende? Las tetanizaciones las identificáis, que es cuando está bajando la maquinita que empieza a fasticular el músculo. Cuando fasticula el músculo no os quedéis con que haya ¡Ah, sí, sí, cómo mola, cómo tiembla! No, no, tío. ¿Cómo tiembla? No. ¿Dónde tiembla? Porque ya sabéis anatomía. Y dices, está temblando más en el basto externo que en el basto interno. Y tú eso como fisio te lo tienes que apuntar. Porque luego vas a hacer un trabajo de basto externo, que tú sabes hacerlo, ¿no? Dices, te voy a trabajar aquí, pero voy a incidir el basto externo. Y si no lo sabes, le pones el aparato de electroestimulación que incida más en el basto externo. ¿Se entiende? Estamos creándonos en resumen una prueba que la estamos testando, estamos obteniendo datos de nuestro paciente, sabemos o intuimos cuáles pueden ser los fallos que pueden ocurrir y no os deis cuenta que nos estamos estableciendo objetivos. Vamos a trabajar en excéntrico, vamos a incidir más en un patrón extensor, etc. Ahora viene la prueba del algodón, que es comprobada, que luego nos sale todo mal. ¿Vale? Pero comprobamos con ella, a ver cómo va. ¿De hecho? Siéntate un segundín, voy a ver si es mucho o poco peso. Yo creo que te digo por la altura, que eres más o menos como yo, ¿no? Un pelín menos que yo. Vete los pies por dentro y haz varias repeticiones así, de forma alegre, etc. Yo os digo recomendaciones, consejos cuando hemos hecho RM. Yo estoy trabajando con un colega, este es mi colega, ¿vale? Y de repente yo estoy animándole a ella, porque yo soy el animador, yo soy el que le tiene que poner en situación de que va a hacer un RM. Y él va a ser el que va a utilizar las cargas, sin que ella lo sepa, ¿vale? Entonces, cuando les damos referencia de qué cargas estamos utilizando, él siempre va a haber un momento que meta una carga superior a la que yo estoy pidiendo. Le tengo que estar todo un poco compinchado, viendo también cómo va el resultado de ella. ¿Pruebas tontas que podéis hacer? Te estás poniendo en situación que vamos a hacer... Sí, sí, ya me hará. ¿Sí? Hacer RM. Pues unas clásicas son estimulación, ¿eh? Sí, podríamos poner algo, ¿vale? Te tienes buena musculatura, ¿eh? Con ti. Sube, mantente ahí, mantente. Baja un poquito más. Vale. Ya está, abajo. La RM nunca va a tener cerrojos, ¿sí? Se entiende esto de cerrojos, bloqueos. Una RM nunca es aquí y rompo la pierna. No, no, las extensiones las evitamos en todo momento. Si os dais cuenta, si le estoy poniendo un rango, que bueno, que es bueno, ¿eh? No estamos partiendo desde los 90. Estamos dando... Porque estamos en RM. Luego nuestros trabajos posiblemente no los desarrollemos con la maquinita, sí. Pero lo que nos interesa es ver cómo responde. Ella ya está sentada. Ana tiene un punto de vista que es perfecto. Que es visualiza inicialmente cuál es la posición de la paciente. ¿Es correcta o no? Yo le diría aprieta el culo del... No, pero espera, antes... Para el lado o para abajo... No, 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 pero espera, espera. Que no se levante porque yo veía en la sienta. Yo, pero espera, espera, que no... No sé. Te has puesto en modo fisio y enseguida has sacado el hacha, ¿eh? No, no, yo lo que te he preguntado es... Vosotros, que estéis en el campo visual, perfecto. ¿Está bien sentada la paciente? ¿Corrigiríais algo? Bueno, pero tú no hagas nada. Tú no se estás oyendo, ¿vale? Ella no nos oye. ¿Está bien sentada o no? Ponte en tu posición. ¿Vale? ¿Todo correcto? Bien, no modificáis nada, ¿vale? Vale, pues no modificamos nada. Yo sí modificaría un poco algo. Pero yo esto lo veo que está empezando a proteger. Y es la derecha, ¿eh? Que hemos dicho allí, queda a la izquierda. Yo esta está tendiendo una rotación. Frente a esta. Entonces, leve. Pero que tú... Ahora tienes que ser un pijo, de verdad. Ahora eres fisioterapeuta. Sácate toda la chaqueta de fisioterapeuta. Ahora eres un pijo. Y entonces te tienes que coger y decir, como soy fisioterapeuta, voy a ver si las alineaciones de las tibias son correctas, si las dos en mi pelvis son correctas. Fíjate qué cambios tan tontos. Solamente esto. Eso es un cambio. Te lo tienes que modificar, que es a lo que te voy. No lo modifiques. Estás evaluando a tu paciente. Este es el test ortopédico de nuestra consulta. ¿Me seguís? Esto es lo que tenemos que saber. Cada vez que haces extensiones, estás haciendo estas compensaciones. Y te estás protegiendo de esta forma. Luego le leccionaremos al paciente. Vamos a ver en la posición que ella tiene. Y vamos a... ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? ¿Manejas? ¿Más o menos? ¿Cien? No sé cuántos. Si te pongo melón, te digo, no son kilos. ¿Vale, voy? Espera, espera, no, no. Ah, vale. Tranquila, espera, espera, espera. Pues, ahí, bien. Ya no hacemos más. ¿Vas muy bien? ¿Sería como un peso límite tuyo o no? Sí, a ver, a lo mejor 50 más, pero no más. ¿Seguro? No, pero en serio, ¿puedes aguantar más o no? Son tres repeticiones. Aquí, eso, que lo que acabas de hacer. Sí vas a poder, ¿verdad? Tú estarías aquí, esa es la otra parte en la que tú pincharías. Yo te diría, sube 5 kilos y tú subes 10, ¿vale? Estamos en esa situación, ¿estás lista, compi? Sí, puedo tirar de aquí, ¿no? Tirar de donde te dé la gana porque te va la vida en esto, ¿sabes? Y ya está, ¿eh? Tres repeticiones al máximo, ¿eh? Olvídate que hay gente, al máximo. Completas el movimiento, bajas y sin hacer tope abajo. Pero es que haga pum, ¿no? Sí, y mira, yo soy tu pierna, ¿vale? Yo soy tu pierna, estoy en esta posición. Voy a subir, hago 1, 2, 3. Esta es la idea, ¿vale? No es 1, bajo, descanso, 2, bajo, descanso. No, no es 1, 2, 3. Mejor llegar a donde ya, dime ya y paro ahí abajo. No, no, sin que llegues a la extensión, tú no te preocupes, ¿vale? Sí, eso, eso es, ¿vale? Y que no pares cuando recuperes. O 3, vale. Esta parte es la parte positiva por ponernos finos y elegantes, ¿no? Universitarios, esta es la parte positiva y esta es la parte negativa, ¿de acuerdo? Nos fijamos en la parte positiva y en la parte negativa. Y poner todos los ojos en hombros, las semipelvis, las rotaciones, la posición de hiperlordosis, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos, sacaremos 3 entre todos, que estamos mucha gente, ¿vale? 3 y para, ¿no? Tienes que estar a tope, tienes que estar a tope, ¿eh? Y tienes que ser rápida sobre cómo quiera. No, 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 a tu velocidad. A ver, lo que tienes que hacer es llegar a la cinta, pues ya estoy. Va, 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 abajo, muy bien. Me has hecho lo rápido. Te sobra kilos por todos los lados. Pregunta al millón que lo van a preguntar mil veces. ¿Qué velocidad? No le marques la velocidad. Que es que hay gente que hace esto y te rompe por 4 lados. Y hay otros que hacen esto y te rompen por 4 lados. Yo no soy el que le marca la velocidad. ¿Qué pasa si os encontréis con un paciente que en la ejecución está utilizando bajas velocidades? ¿Qué va a tender a la hipertrofia o a la atomicidad? Bajas velocidades. Altas cargas, bajas velocidades. Hipertrofia. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Además es que lo llevamos. No hace falta ni que lo digas, que te saquen una diapositiva de fisiología. Bajas velocidades, altas cargas, seguro que vas a tender más a la hipertrofia. Vas a romper más enlaces. No, pero fallo es otro concepto. Yo no me metería. Yo te digo a la hora de la ejecución de un RM. Y cuando trabajemos a 3 repeticiones lo valoramos. Aquí se va a quedar corta la máquina. Esta máquina seguro. Pues todo, tú y yo, otra vez. Y 3 repeticiones. Ponte tú con ella. Le tienes tú que animar. A ver. Venga. Vamos, viste. Vamos, ¿eh? Entonces, cuando tú quieras, prepara. Vamos, venga. Una, vamos. Dos, va. Tres. Hecho. ¿Vale? Total. Ha temblado hasta la cara, ¿no? No, es que ya la vemos. Que, o sea, si contrae el pie anterior, por ejemplo, si iba a compensar bien. ¿Cómo, cómo? Si contrae el pie anterior, por ejemplo. Sí, 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 por supuesto. Lo mismo que la posición de los pies. Aquí ves compensaciones por todos los lados. Por eso tú, mira, lo más normal, ya hay un truco que es sencillísimo, que yo lo hago siempre que doy este apartado en un máster. ¿Quién no tiene un móvil y quién no tiene un iPad? ¿Sabes? Y dices, te vas a grabar. Y luego te vas a ver la grabación. Y la mayoría de las veces lo que haces aquí, estamos muchos viendo, de repente te despistas, no, no, grábalo. Y luego se lo enseñas al propio paciente. Y os obtenéis los datos. Y ya está tirando como, estamos en una demo, ¿eh? ¿Podríamos meter más peso? Sin duda, ¿eh? No está en su RM ni por asomo. Ahí sí se podría hacer un pequeño truco, que es meter las moneditas. ¿Lo recordáis? Las moneditas que hay, ahora empiezas a cargar monedas. Esta es de TechnoGene y, bueno, pues es una doble polea y es bastante light la maquinita, ¿no? No tiene suficientes cargas. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando con esta RM, ¿vale? Nos bastaría. Imagina, bueno, dale de una patada en la rodilla y cuando la haga no va a poder, ¿me entendéis? Si está lesionada, ¿ok? Le ponemos aquí y decimos, tu RM está en 80 kilos. Esa es la RM máxima, ¿vale? Ahora vamos a ver qué fuerza tiene con una pierna y con otra. Ahora es cuando empieza lo que mola. Porque la RM a dos piernas, bueno, nos da pistas. Lo chulo es, te pones en la máquina, metemos 45 kilos, ¿no? Metes tu 45 y tú aquí, Ale, le tienes que meter ahí una caña de la leche. Porque ahora va a trabajar una sola pierna. Mira, esta, aquí, por relajena, se suele dejar ahí. Porque aquí estás en rotación externa y no favorece tanto. Tu empuje va a ser solamente con esta. Aprovecha, tío, que la puedes pegar así en las piernas, tío, ¿sabes? ¿Eso no me hace peor? No, no me hace peor. No, no, mira. ¿Vale? Una sola pierna, RM, ¿vale? La otra, si, o sea, con que no empujes con la otra, la gente no te va a engañar ahí. ¿Y tres, no? Y tres, lista, con tú, ¿eh? Va, 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 vámonos, 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 vámonos. Espera, espera, paño, paño. Relaja, relaja, salte de la máquina, sal, sal. Hacer dos intentos, recordad, ¿eh? Que es un clásico de hacer dos intentos fuera de la máquina. Está todo el rato en activo. No, no podéis dejar que el paciente, de repente, haga este gesto. No puede, no puede, le sacas, espérate, me voy a fumar un cigarro, me tomo un café y vuelvo. No, no, tiene que estar metido en situación de RM. Lo que más cuesta, aunque te parezca mentira, es arrancar la máquina. En cuanto arranques la máquina, lo vas a hacer, estás en una buena RM ahora. Yo, sinceramente, no lo cambiaría, pero como no lo hagas, te pego una paliza. O sea, lo tienes que hacer sí o sí. Ahora, ponte las pilas, olvídate de nosotros, en serio. Tía, es que lo tienes que hacer, es que me ha puesto el cuello que lo haces, ¿eh? Acuérdate. Está muy lindo. No, 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 está arrancando. Además, cuando cojas aire, coge aire, solamente piensa en arrancar la máquina. Al resto, déjate llevarlo, ¿vale? Cuando lo arrancas, lo haces, ¿vale? ¿Lista? ¿Estás lista? Venga, vá, 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 vámonos, ¿eh? Venga, vá, 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 vá. Fuera, fuera de la máquina, fuera, fuera. Ya está, cambiamos. No hay que no tener problemas. Nos vamos a surreal, a 40. Era imposible, estaba mejor, 80 lo ha movido sin... Cómodo, ¿no? Yo no le he visto tan... Te necesito las dos. Vale. La última en esta, ¿eh? No podemos hacerlo más veces, ¿eh? Se repiten RM, ¿eh? Acordaros, ¿eh? Dejamos RM, vuelves otro día y volvemos a hacerlo. No, no está bien la simulación. Hemos bajado 20 kilos, ¿eh? Ahora ya lo vas a hacer seguro, ¿vale? ¿Lista? Venga, ¿eh? Cuando tú quieras, ¿eh? Pero toma aire, toma, relájate, toma aire, ¿vale? Ponte en situación, de verdad, ¿eh? ¿Va? Venga, va, va, tiras, tiras, tira, 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 venga, venga, una, abajo, 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 otra, otra, sube, sube, va, 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 otra, 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 vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, abajo, 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 bien, 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 bien. 40 kilos. Estás con la derecha en 40 kilos. Pero si me habías bajado. ¿A 40? Ya, pero te he engañado. Ah, ¿qué haces? 40 kilos, pierna derecha, bastante simétrica, Nacho, bastante simétrico con la siguiente, con esta, con la izquierda, ¿vale? Estamos en 40, no modificamos, en teoría tendría que ir mejor, aquí es donde os tenéis que fijar. Bueno, la pierna derecha, luego lo vemos en el vídeo, mucho fallo, o sea, es mucha compensación, pero lo vamos a observar, ¿eh? Te tienes que poner, la última vez, la última vez lo has hecho genial, porque te has olvidado a la gente y ya se arranca la máquina, tía, en cuanto, olvídate ellos, en cuanto arranques la máquina, sube y baja, sube y baja, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos, vista cuando tú digas, ¿eh? Dices ya y nos vamos, ¿vale? Va, vamonos, venga, va, 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 tira, 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 fuera, 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 y nos vamos. Fuera de la máquina y camina. Y lo más normal es que se vaya, el tipo está ahí, la gente le, ¿qué le pasa a este tío? Se montó un montón la bicicleta, no más de cinco minutitos y vuelve otra vez a la máquina. Ey, ey, rápido, vente para acá. lo que le tienes que tener es su sistema nervioso todo el rato pensando que lo tiene que lograr ¿vale? bajamos peso ¿eh? no, no hay ni 5 o sea, te digo, sales, 30, 40 segundos esto es estar puesto para volver otra vez a entrar 5, no, le vas a dejar enfriar, más de 2 minutos y medio vas a tener algún cambio pero no le estás no sé, si permites más de 2 minutos y medio, si va a haber una modificación en el músculo, seguro, segurísimo vamos a repetirla, ¿vale? todo tuyo que tú lo has logrado se me está dando a mí, fatal la misma, la misma anima eso mira, que puedes, que puedes va, bien, bien bien bien, bien, bien ya está, ya está, fuera si, no, no, pero fuera 40 kilos 35 kilos dais cuenta lo que habéis visto allí se cumple aquí es como lo de las radiografías no cogéis, no seáis tan canallas de coger el informe de la radiografía coger la radiografía o la resonancia sacar vuestra propia conclusión y luego mirar si se ha confirmado lo que estáis viendo hacer la prueba traéis al paciente aquí allí hemos dicho parece que va peor en la izquierda no sé, no sé cuánto se demuestra aquí, ¿vale? resistencia que esta es una perdón, potencia ¿vale? que esta ya va a ser un poquito más más dura hemos hecho fuerza máxima dos piernas pierna derecha pierna izquierda vamos a hacer solamente la de potencia